Atención. Hemos recibido varios mensajes hablando de lo que sucede en Venezuela. Mensajes, a ver, dice, hola Peti, ayer vi el programa de La Nata, lo recomiendo para que se vea lo que pasa en Venezuela. Dice Andrés, y es un ejemplo. Son varios los mensajes que hablan de Venezuela. Y lo que sucede en Venezuela, no podemos dejar de desconocerlo. Porque es América Latina, y si nos unimos para las cosas buenas, también nos tenemos que unir en estas situaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque lo que pasa en Venezuela perfectamente podría pasar acá, en Uruguay. Y quizás ya haya pasado con una dictadura de derecha. Las dictaduras pueden ser de derecha y de izquierda. No nos olvidemos de Alemania, que se dividió en dos. Teníamos la Alemania comunista, la Rusia. No nos olvidemos de China, de... A ver, los extremos se juntan. ¿Pero qué les puedo decir yo de Venezuela? Que no hayan visto en la televisión. O que no hayan escuchado o leído en los portales. Si queremos saber... Si queremos realmente saber lo que está pasando en Venezuela hoy, hay que hablar con alguien en Venezuela. Desafío Malos Pensamientos. La información al instante. Las noticias al momento. Todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Desafío Malos Pensamientos. Donde una imagen no vale más que mil palabras. Roberto Marrero es secretario de la Asamblea Nacional. Escuchen con quién vamos a hablar. Roberto Marrero es secretario de la Asamblea Nacional. Fue diputado. Milita en el Partido Voluntad Popular. Es miembro del directorio de Voluntad Popular. Es secretario de la Asamblea Nacional. O sea, no vamos a hablar con cualquier persona. Vamos a hablar con alguien que vive estos momentos difíciles en la primera línea. Roberto Marrero es venezolano. Y es, sin lugar a dudas, una voz apta para contarnos todo lo que sucede en Venezuela. Seguramente vos querés hacerle alguna pregunta. Y lo podés hacer al 101.9. Para entender un poco más lo que está pasando hoy en Venezuela, lo que pasó y lo que puede pasar, Roberto Marrero, desde Venezuela. Miembro del directorio nacional de la Voluntad Popular. Secretario de la Asamblea Nacional. Ahí vamos. A ver si tenemos la suerte de comunicarnos, ¿eh? Hemos intentado hoy hablar con él para poder tenerlo al aire. Todo lo que quieras preguntarle al 101.9, ¿eh? Ahí vamos. Y yo trato de explicarles Que hoy de noche yo quería salir Salir y respirar Que hoy me siento mejor al fin Simple Hola, Roberto. Sí. Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Roberto Marrero? Te está hablando Petinati desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo estás? Peti, Dios te bendiga. Gracias por el contacto, Vale. Bien. Roberto, un saludo para vos y para toda la gente, para todo el pueblo venezolano. Bueno, y cuando me refiero al pueblo venezolano Me refiero al pueblo todo, ¿no? Aquellos que están de un lado y del otro Porque el pueblo debería estar unido, ¿verdad, Roberto? Es que aquí de verdad hay un solo lado. Aquí no hay polarización en Venezuela. A ver. En Venezuela hay un pueblo En Venezuela hay un pueblo unido Que quiere cambio, que quiere prosperidad, que quiere paz Y un grupito minúsculo Que es un gobierno autoritario Deslegitimado Que está cometiendo un fraude terrible ante el mundo Que son un grupo que son solo ellos No es... Aquí no hay eso de un pueblo contra un pueblo Aquí es el país nacional unido En torno a defender la constitución Y una minoría que está al margen de la ley Que lamentablemente nos gobierna Ajá ¿Cuánta gente ha votado ayer? ¿Cuánta gente aprobó la constituyente O votó como se dice, como leímos? Bueno, la verdad es que no tenemos informes de adentro Porque como entenderás Ya después de la elección del 2015 Que fue electa en la nueva asamblea nacional De mayoría opositora con dos tercios Ya tenemos más contacto con gente del gobierno Mucha gente nos da información Ya nos hemos convertido en una expectativa real De poder, de cambio Y nos dieron de fuentes internas Del mismo organismo electoral Que aquí se llama el CNE Consejo Nacional Electoral Que no llegaban a dos millones y medio de votos Es una participación mínima Algo muy, muy poco Ha sido la toda votación que ha tenido el chavismo Y es además Cónsono con lo que ha venido ocurriendo Ellos vienen perdiendo votación desde el 2010 Han ido bajando 2012 cada año 2013, 2015 Han venido perdiendo votación Sobre todo después que Chávez muere El fallecimiento de Chávez Es un antes y un después también para ellos Y además la crisis económica Y la caída del precio del petróleo En Venezuela se montó un modelo Populista Que se basaba simplemente en precios de petróleo Y balda Más que nada Entonces cuando el petróleo estaba a 100 A 140 del barril Bueno, daba para robar ellos Y para robarlas a la gente Cuando el petróleo está en 40 No alcanza sino para robar ellos nada más No alcanza para la gente Y te recuerdo Eso es lo que ha hecho Que hayan perdido tanta votación Tanto apoyo popular Porque es un modelo populista Y la gente está cansada De la cansada, cansada De este tipo Al punto que los empleados públicos Que son más de 2 millones y medio No votaron Solamente 2 millones y medio Votos reales Sacaron con toda la extorsión Con toda la parte del Estado Solamente 2 millones y medio Ellos están diciendo que tienen 8 Es un fraude pero evidente Un fraude bárbaro Marrero cuando Estos fraudes como son así de bárbaro Cuando decís que el pueblo está cansado La pregunta es ¿De qué está cansado el pueblo? Es la mentira Es la farsa Mira, Venezuela era un país Que exportaba Algo de producción Nunca es un país muy productor Siempre hemos tenido el petróleo Pero teníamos una economía Donde podíamos abastecernos Medianamente De algunos productos Aquí ahora estamos Todo es importado Tenemos unas nuevas bolsas Que le llaman El CLAP Que es comité local De abastecimiento Una cosa que es un control directo Como el sistema cubano Venezuela era un país De una clase media alta No alta de altura Sino de grande Mucha clase media Un país de una gran clase media Un estrato pobre Y un estrato Clase media muy grande Muchos universitarios Y se han ido empobreciendo Desde que llegó este proceso Con Chávez Y más aún con Maduro La gente está cansada De ser pobre De hacer colas Terribles Por ejemplo Pan Aquí no hay pan Mira una panadería Tú vas a una panadería Dime un pan Una canilla Que llevamos aquí Lo que es la baguette No bueno No hay pan Horneamos la semana pasada Esta semana no ha llegado la harina O sea no hay harina A ningún precio No hay harina Remedios Medicina No hay medicina Una diabetes Aquí es una enfermedad Incurable de muerte Porque no hay No hay insulina Diabetes Cualquier cosa que antes Era sencilla En Venezuela Tenemos medicina De primer mundo Operaciones de corazón abierto Trasplantes O sea Venezuela Producía muy buena salud Teníamos muy buenos sistemas De salud Sistema de seguridad social Producíamos comida No había ningún tipo O sea Aquí habían pobres Como los hay en todo el mundo Pero todos comían Entre vez al día Podían decidir qué comer Ahora no Una pobreza digna Ahora no Comen pan El venezolano ha perdido 8 kilos Los venezolanos han perdido En promedio 8 kilos de peso Imagínate eso Roberto ¿Cómo llegamos a esto? Me imagino que es la pregunta Que se hacen todos los venezolanos Cuando se despiertan Todas las mañanas Bueno Porque es que a veces Los pueblos Eligen a tipos simpáticos Que te han visto Que te caen bien Y Chávez de verdad Que era un tipo encantador Carismático Y bueno Tuvimos un poquito De mala suerte Sí Carismático Bueno Enamoró al continente Aquí Ya en Argentina O sea Logró exportar Su revolución Lo que pasa es que Incluso yo Hablo más grave Esto llegó Sin duda Por un error Que cometió el pueblo Que votó por un tipo carismático Pero eso le pasa a cualquier país Ahí en Centroamérica Votaron por un cómico Eso pasa Es cierto Votan por alguien Que les cae bien Alguien que les cae simpático El carisma Es muy importante En política Para que la gente vote Pero la verdad Es que yo estoy eligiendo Un presidente No un comediante Yo no necesito Alguien que me haga chiste Yo necesito un gerente Que me lleve un país adelante Que lo haga bien Yo necesito Alguien que me dé seguridad Que mi país produzca Que tenga seguridad jurídica Que venga exportación Que tenga intercambio comercial Nosotros tenemos ahora El Mercosur Chávez es tan antagónico Que se salió El pacto Andino El pacto Andino Es una gran idea Que ocurrió En los años 70 Donde se formó La Comunidad de Bienes de Naciones Y eso sirvió De modelo Para la Comunidad Europea Chávez se sale de eso Y se mete el Mercosur Por puras razones políticas Empezó a ser Un país Tiene que tener intereses Más allá De la política Y Chávez llevó Todo a la política Entonces Si en Argentina Había uno Que estuviera con él Entonces él hacía Regancio con Argentina Así Uruguay Se lo diera más barato El comprar el maíz En Argentina Porque es que En la Argentina Es amigo mío Y está conmigo En el socialismo En el siglo XXI Y entonces empobrecía El país Y bueno La maleta Antonini Y todas esas cosas Que sabemos Antonini Wilson Poco a poco Ah bueno El gordo Antonini Que le gusta Se da buena vida Con el dinero Del petróleo nuestro Ha estado también En Uruguay Con esa valija ¿Eh? Seguro Sí Cómo no Si Uruguay Es muy bonito Yo también tuviera El dinero de Antonini También fuera de Uruguay Uruguay es muy bonito Roberto Bueno Esa valija Ha ido por toda América Gracias a Dios Ya no está Y eso ha hecho Que el pueblo También tome una conciencia En Venezuela Tenemos un clima Casi de guerra De guerra Pues de economía Muy precaria La gente no tiene que comer Cuando te digo Es real La gente no tiene que comer Hoy La gente está comiendo Más de la mitad Los venezolanos Comen solamente Dos veces al día Solamente dos veces al día Dos o una vez La mitad del pueblo No come tres veces Y la otra mitad Come dos o una vez Tú lo grabe En la situación Que se vive en Venezuela Que es lo más Lo más básico La comida Apagones Un país productor de petróleo Y no hay electricidad Venezuela se da la luz Con mucha frecuencia En Venezuela Produciendo petróleo Uno de los desechos De la producción de petróleo Es el gas El gas doméstico El gas que usamos para cocinar Pues en Venezuela No hay bombonas de gas En los pueblos No hay bombonas El gas está escaso Entonces Es una cosa Que pareciera Que si busca Unos tipos de Harvard Para ver cómo destruyen Un país No lo hacen tan fenomenal Como lo está haciendo Maduro Por eso es que la gente Está votando en contra Porque de verdad Es un tipo incapaz Que Chávez lo dejó No sé por qué razón Creo que Chávez pensaba Que podía sobrevivir La operación Y dijo Este es el único tonto Que me ha dado De devolver el poder Si me recupero Porque los demás militares En los que se montan En una presidencia No la sueltan nunca Entonces él prefirió Un civil Pero bueno Salió demasiado malo Demasiado Un gobierno muy muy inacto Muy corrupto Demasiado mal Y además Con la caída De los precios del petróleo Peor para él Porque entra mucho menos dinero Al país Marrero Ayer en la jornada cívica Han habido Varios muertos ¿No? 16 muertos 11 ¿Cuántos fueron los muertos? Primera vez que ocurre En Venezuela Que hay una Hay enfrentamientos En la calle Un día de elección Porque es que el pueblo El pueblo estaba En contra de esa elección Aquí se hizo un plebiscito Popular Organizado por la Asamblea Nacional Como único ente legítimo Que fue electo Con 14 millones de votos Por el mismo interrector El CNE Lo reconoció Esa Asamblea Nacional Realizó un plebiscito El 16 de julio Hace dos semanas Dos domingos Y en ese plebiscito Que ellos decían Que no tenían ningún valor Participaron más de 7 millones De personas En muchos sitios Se nos acabaron Las boletas De votación Bueno En este del domingo Que solamente votaron Dos millones y medio Y ellos dicen Que son ocho Pero en todo caso Ocho no es más Que 14 millones Que tiene la Asamblea Nacional Y además Es un proceso Para cambiar Una constitución Que nadie Nadie se le consultó Al pueblo La primera pregunta Es ¿El pueblo nacional Necesita una constitución? Aquí lo ha firmado Nicolás Maduro La constitución Este fraude Constituyente Que están montando Es para sacar La fiscal Que es una ficha De Chávez Que ahora está Apoyando El cambio En Venezuela Entonces Le están cobrando Un venganza política Y montan Esto de la constituyente Simplemente Para cambiar La fiscal Y acabar Con los diputados No es un proceso Para eliminar El hambre En Venezuela No es un proceso Para crear prosperidad Para mejorar la inversión Es un proceso Simplemente Para cuidar Sus intereses políticos Entonces Por eso es que La comunidad internacional Está Cada día Desde ayer Ha sido una cantidad Una cadena De países Que se han sumado Y han manifestado Desconocer Este proceso Fraudulento De una constituyente Que juntó a Maduro Porque no cumple Con los principios Básicos Constitucionales Para ser una constitución Tiene que ser un proyecto Consultado a una mayoría Importante No puede ser Apenas el No llegan el 15% De los venezolanos Que votaron ayer Recién hablabas Marrero Mínimo Mínimo Recién hablabas Marrero De que varios países No reconocen Esta constituyente Y no sé Si estás al tanto Que en nuestro país Que Uruguay Se mantiene al margen De eso Ni reconoce Pero no deja De reconocer La nueva constituyente ¿Qué sentís vos Ante esta reacción Uruguaya? Un poquito De tristeza Porque fíjense Estar Un país No puede Permanecer Al margen De una dictadura En otro país En la medida Que hayan dictaduras En el mundo Es una enfermedad Ultracontagiosa Les echo un cuento Carlos Andrés Pérez Que es un gran presidente De Venezuela No tanto por su ejercicio Político Sino por Por su democracia Ayudó mucho De la democracia De España Al punto Que Carlos Andrés Pérez Mete de contrabando En su avión A Felipe González Que llegó a ser Presidente de España Porque estaba exiliado Y Carlos Andrés Lo monta en el avión Y lo propede Como presidente Le dice Aquí le he traído Este contrabando Dice Al presidente de España Por el momento Y entra Felipe González Así Venezuela apoyó mucho En el proceso De Chile De toda América O sea nosotros Venezuela es un país Que tuvo mucho que ver Con la democracia Del continente Pero tuvimos Un grave error Porque Fidel Castro Era muy simpático Era como una cosa Como un rockstar Carlos Andrés Pensó Que bueno Que el tiempo Iba a operar A favor de él Y que Fidel Castro Iba a ir Que se iba a acabar Ese comunismo Por tiempo Porque Fidel se moría Porque qué sé yo Porque ese proceso Iba a fenecer solo Y se equivocó Entró el comunismo A Venezuela Vía Chávez Pupilo de Fidel Castro No comete Uruguay El error De permitir Dictaduras en el continente Es un error histórico Las democracias del mundo Tienen que aliarse Y defenderse Porque en un mundo Globalizado Ya no estamos en el mundo De los años 60 Es un mundo globalizado Donde tenemos que Chávez Se esparció Como una Como una enfermedad Contagiosa por toda América del Sur Ese comunismo Ya salió Ya salió de Argentina Está saliendo En otros países Pero son países Que están todavía Viviendo esas consecuencias Marrino Mientras Mientras hablamos Me preocupa Que el pueblo uruguayo Mantenga esa posición Sobre todo su gobierno Porque no se sabe Si alguna vez Puede pasar Que se les contagie A ustedes Del comunismo De Cuba Como nos contagiamos Nosotros Bien Qué bueno que aclaraste El gobierno Y el pueblo Porque el pueblo Piensa de una manera Diferente al gobierno Por suerte hoy día Marrero Te pregunto Siempre pasa eso Te consulto Algo que me pregunta Me pregunta la audiencia ¿Qué pasa con los militares En Venezuela? ¿Se mantienen al margen? ¿O se revelarán En algún momento? Mira En el año 57 El directador Pérez Jiménez Cuando salió Hizo un plebiscito También Fraudulento Creo que fue el 14 de diciembre Del 57 Y al año Y algo Estaba allá afuera del poder Los militares Son Piezas fundamentales En cualquier democracia Pero no son los principales No son los que impulsan Son los que cuando ven Que la cosa Como que va Antes que la sangre Llega al río Actúan Tienen mecanismos Quizás un poco tardíos Para tomar decisiones Pero siempre Se cuadran Con la mayoría De la población Yo espero Que en Venezuela Jura lo mismo Aquí ya La deslegitimación Del régimen Es brutal Yo hago un llamado De verdad Que hicieran Que los principales Se pusieran del lado De la constitución Del lado del pueblo Sobre todo Y dieron un paso adelante Simplemente le dijeran Atención Señor Deje de lo que era Váyase en paz Con lo que se robó Honradamente Búsquese un país Que lo asile Pero deje Que este pueblo Viva en paz Mantén llevando Una guerra civil Una tragedia Un país tan bonito Como Venezuela Con tanta riqueza Marrero Eso es lo que te gustaría Que sucediera Que Maduro Se exilie En otro país Mira Yo La justicia ¿Qué es más justicia? Enjuiciar al corrupto Y que pague cárcel Porque el pueblo Viva feliz en paz Las dos cosas No sé si la justicia es perfecta Sí, bueno Pero yo Cuando veo morir niños Como ayer Jóvenes de 13 años Asesinados En una elección ¿Qué vale la pena más? Seguir en este conflicto Que Nos están matando Que hay algo Que llaman colectivos Colectivos son funcionarios Para militares Pagados por el gobierno Y andan libremente Con pistolas Matando gente A la gente que está protestando Le disparan Sin ton, sin son Y aquí van Más de 120 muertos En cuatro meses Entonces Hasta cuando Buscar la justicia De que paguen todos Eso no existe Nunca se ha logrado En ningún proceso La justicia transicional Siempre tiene que ver Con que tienen que haber Ciertos acuerdos Y llega un momento En que para la salida De estos tipos Depende De que se les den Ciertas garantías O si no La inestabilidad En el régimen Es muy grande Esto va No pinta bien O sea Lo que el fraude Que cometieron ayer Si se terminan De instalar y concretar Vamos Vamos mal Estamos hablando De que Hablan de eliminar La fiscalía Hablan de eliminar La asamblea nacional Que se conecta por el pueblo De agarrar Todas las instituciones Incluso el propio Maduro lo podría sacar Porque supuestamente Esta asamblea constituyente Es un poder supremo Encima de todos Los demás poderes Lo grave que puede pasar Esto es lo grave que puede pasar aquí Roberto Estamos hablando por teléfono Y no sé si mañana Puedo hacer posible A eso voy Justamente eso Te quería comentar Cuando hablás De que Maduro Es una dictadura Y que Todo puede ir peor Lo peor Que le puede pasar A un ser humano Es perder las libertades ¿En qué cosas Cotidianas ¿En qué cosas Sentís Que el pueblo O vos mismo Como secretario De la asamblea nacional Estás perdiendo La libertad Que podrías tener En un país Libre Bueno Fíjate Lo puedo decir Yo no Nunca había ido a una cárcel Nunca Y En el tiempo Que fui abogado Leopoldo López Que estuvo preso En Ramo Verde Estuve dos años Visitándolo ahí Y De verdad que Ver la cárcel Te cambian mucho El modo de ver Las cosas Ver la privación De libertad Ver Ver las injusticias La violación De derechos humanos Que no te dejen ver A los hijos Que no le permiten La llavada al preso Que es como En cualquier país En el mundo Que metan Para eso injustamente A un líder político Porque simplemente Opina distinto Que se llevan A jóvenes presos Y les montan Expedientes Bueno en Venezuela Han llegado al punto Que están enjuiciando Injusticia militar O sea ya Como la fiscal Que es la que En todas partes del mundo El fiscal es el que acusa Y los jueces Son los que Evalúan Las pruebas Y deciden Pues aquí Está el Tribunal Supremo de Justicia Evalúa las pruebas Las promueve Y mismo imputa O sea La sala constitucional Ejerciendo derecho penal Metiendo presos Muchachos Alcalde A cualquier ciudadano Periodistas Amenazando Ese estado policial Cuando llega a ese nivel La libertad Ya no Va más allá De qué comer Esto es un sistema cubano Que lo que está buscando Es que la gente Venda la libertad Porque le den un plato De comida Pero no hacen tan mal Que ni siquiera Le dan a la gente Plata de comida Afortunadamente Venezuela Tiene un sentido libertario En las raíces En el ADN Y el venezolano No se ha dejado Dominar del todo Fidel Castro Hizo en Cuba En un año Lo que no pudo hacer Chávez En 13 En Venezuela Todavía Después de esta tragedia Que ya tiene 18 años No ha podido Dominar del venezolano El venezolano Sigue en la calle Sigue siendo irreverente Y por eso No puedo ser pesimista Yo siento que la libertad Está en nuestra sangre Y vamos a ser libres Y vamos a lograr Una democracia Pero a un costo elevado Lamentablemente Roberto Marrero Como abogado De Leopoldo López ¿Cuál fue el peor día Que te tocó vivir? No, es que fueron Muchos días feos Los peores días Es cuando le quitaran La visita Y no le dejaban Ver a los niños Aquí en Venezuela Está prohibido Quitarle la visita Del niño A su padre Aquí hay una ley especial Que protege a los niños Y a los adolescentes Y lo que más Me partió el corazón Es un día De cumpleaños De él Que caía sábado Y le quitaron La visita familiar Entonces la niña No podía ver a su papá Por ejemplo Un día que fue vestida De fin de curso Desde el colegio Una niña De ocho años Y no No la dejaron Ver a su papá Salía una niña De su día de fiesta Desde su fin de colegio Con su trajecito De haber hecho La obra De teatro El acto De fin de curso Estaban todos los chicos En las escuelas Y le iba a enseñar A su papá Lo que había aprendido La canción No la dejaron No la dejaron entrar Eso ya llega A niveles de maldad Muy muy grande Peti O sea Pagarla con los niños Ya tienes preso El líder Ya estás cobrando Por haber pensado Distinto También le vas a Abargar la vida Y el futuro A los niños O sea Como si no tuvieran Ellos hijos O sea Ya llegan unos niveles De maldad Que tú De verdad Te preocupa Pareciera que Lamentablemente Los dictadores Se acompañan De los peores hombres A eso iba La historia del mundo Tiene muchos ejemplos De hombres malos Y sobre todo En los gobiernos Roberto Marrero Para terminar Si tuvieras la oportunidad De estar frente a frente Con Nicolás Maduro Hoy Después de la jornada De ayer Y con lo que se vive En Venezuela Vos ¿Qué te gustaría Decirle cara a cara Mirándolo a los ojos? Ojalá tuviera esa oportunidad Porque los hombres Responden distinto Cuando están en privado Y cuando están en público Mi padre me enseñó Que si me faltaban En público Tenía que caerme a golpe Pero si me lo faltaban En privado Yo podía hablar Con la persona O sea Yo quisiera hablar Con él y decirle De verdad Dime ¿Cómo te ayudamos? Estás atrapado Eso es lo que tú quieres De verdad Tú pensaste Que ibas a hacer Tanto daño Tú pensaste que Creo que eres atrapado De verdad En una circunstancia En un gobierno colegiado Con una cantidad de Como un clan de la mafia Donde él es uno más Yo no creo que Maduro Dirija solo este país Y yo pienso Que es un rehén De ese entramado De maldad Que dejó Chávez En el poder Yo le diría eso Que con sinceridad Nos diera una solución Que hablemos de verdad Si él se siente contento Con lo que está haciendo Él se dice creyente De una religión De algo como hindú De Saibaba Yo no De verdad Yo lo conocía El de muchacho Y no me parecía Alguien tan malo Y gente que lo conoce Dice que era el más Un tipo vivaz Simpático Echaba chiste Que era bien Hasta conciliador Me cuesta creer Que esa persona No tenga Claro Que lo está haciendo mal Y que lo mejor Para él incluso Para su familia Es irse Es dar paso a otro Yo no sé si lo que Tienes miedo Por él en el futuro Me gustaría Ojalá se diera La posibilidad De yo conversar Con esa persona En privado Marrero Te mandamos Un abrazo grande De parte de todo El pueblo uruguayo Y para todo El pueblo venezolano Gracias por Por esta nota Y por acercarnos De verdad Lo que vive El pueblo venezolano Hoy Todo lo mejor Para ustedes Y una sola cosa Una sola cosa Si algún día Un militar retirado Que echa chiste Pero de un golpe de Estado Se postula No voten por él Por favor Qué frase Mandó para terminar No viene nada mal Darnos un baño De actualidad En tiempos difíciles Nos vamos a la pausa Luego de la pausa Hablamos de los contenedores Esto Esto es buenísimo No vamos Volveremos luego Manolunes Al 119 Me quedó en la cabeza La última frase Del tipo Hablamos con el diputado Y secretario De la Asamblea Nacional De Venezuela Roberto Marrero Abogado Del dirigente Leopoldo López Del partido Voluntad Popular Muchas cosas Para aprender Y escuchar Pausa Manolunes Al 119 Alguien me puede averiguar Alguien me puede averiguar Al 2400 Dos Si no Al 2400 8235 Alguien me puede averiguar Mirachi Al 117 En Uruguay 1171